¡Suscríbete! Que porque estoy ofendido, que porque tanto coraje, Vicente se hará un amigo y lo pagarán con sangre Que porque los traigo entrado, esta plaza se respeta si hay quejas de mi trabajo Mándenlas a la agencia Que porque soy comandante, que porque llegué a ese grado, sé que es un puesto importante Pero creo que lo he ganado, que porque somos veneno Hasta la pregunta es necia, tendrían que matar primero Para darte la respuesta Ay, que perdón El Mundo Estudio, las competiciones del compa Giovanni A mí te les saluda, a todas las plebadas Saludos a todos, aquí con mi compa Jara Ortiz Aquí en Estudio, San Ángel San Ángel, pasar promoción Apóyanos, que venga la plebada, para acá estamos el tiro El nuevo corrido, el Mundo Estudio En el nuevo disco de Morir el Chistir, para que lo espere la plebada Estamos el tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!